Segundo avance del desafío de Vox 2023 en su capítulo número 74. Si quieres estar al tanto de los avances y lo que sucede en esta gran competencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos. Oficialmente empieza el último ciclo en el desafío de Vox 2023 y este iniciará con el Vox Rojo de Sentencia y Hambre. En esta prueba vemos que las emociones juegan una mala pasada en los participantes, sobre todo en los hombres. Vemos enfrentamientos entre Byron, Kaboom y Rapelo. Si bien la prueba exige fuerza, estos la están usando de más y están siendo demasiado bruscos, sobre todo Kaboom, quien empuja a Rapelo hacia afuera del área de juego. Teniendo en cuenta esta actitud de estos dos participantes, a Rapelo se le ve demasiado alterado. Por otro lado, escuchamos a Yang hablar que a él le gustaría enfrentarse en una final junto a Sensei, mientras que Sensei menciona que hay que dejarse sorprender. La verdad considero que una final entre estos dos participantes sería épica, puesto que los dos cuentan con buenas habilidades y son grandes competidores. También escuchamos a Wajira hablar que a ella le gustaría estar en una final con Sara. A decir verdad, si fuese así, no sería una gran final, puesto que Wajira debería competir con una de su mismo nivel, y así exigirse al máximo. Aquí te dejamos con este avance. El último ciclo en este desafío. ¿Y quién dio miedo? Llega el último desafío de sentencia y hambre. ¿Quién no va a eso? Vamos a ir a eso. Rapelo se quedó con eso, que lo que no sabes es que ya me recuperé, papi. A mí me gustaría adelantar la final con Sensei. Déjese sorprender. ¿Pero aún no hay tiempo para la revancha? Yo prefiero estar en una semifinal con Sara porque yo sé que no vas a rendir. Desafío de Vox. ¿Tú qué opinas de las estrategias del juego del equipo Alpha? ¿Quién crees que ganará la prueba de esta noche? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Eso fue todo por este video. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos en una próxima ocasión.